Buenos días chicos, vamos a dedicar un vídeo a la microbiología industrial, es decir, la utilización de microorganismos para obtener diversos productos mediante procesos de fermentación, en concreto para la obtención de productos alimenticios. La fermentación implica la utilización de microorganismos para transformar la materia orgánica en un proceso en ausencia de oxígeno, obteniendo un producto alimentario. ¿Qué microorganismos? Las bacterias como bacterias ácido lácticas, que se caracterizan por su capacidad para producir ácido láctico, destacamos el lactobacillus vulgaricus y los streptococcus casei y termophilus, así como las bifidobacterias o el género leuconostoc, que se utilizan para obtener productos lácteos. O bacterias acéticas, que se caracterizan por su capacidad para oxidar el etanol a ácido acético, como el género acetobacter, proceso en el que se obtiene el vinagre. Los mohos, como penicillium, que son hongos pluricelulares saprófitos, que transforman sustratos de escaso valor alimenticio en elementos de agradable sabor y aroma. Sirven para cambiar las características organolécticas de los alimentos. Las levaduras, que son hongos unicelulares, capaces de crecer en presencia de oxígeno, por lo que son anaerobias facultativas. Podemos destacar sacadomices cerevisial en la elaboración de productos alcohólicos y de panadería. ¿Cómo es el proceso de fermentación? La fermentación es una ruta metabólica que tiene lugar en el sol de la célula en condiciones anaeróbicas. Es un proceso de catabolismo de la glucosa que sigue a continuación de la glucólisis. En la glucólisis se obtienen dos moléculas de piruvato, las cuales, en ausencia de oxígeno, seguirán procesos de fermentación, con la finalidad de la recuperación de coenzimas oxidados, como el N-Aremás. Destacaremos los siguientes tipos de fermentación que se utilizan en la industria alimentaria. La fermentación alcohólica, producida por las levaduras del género saccharomyces, que se utilizan para producir productos alcohólicos, como la cerveza, pero también en la producción de pan y de bollería. El conjunto de la ruta metabólica viene expresada por la siguiente ecuación, en la que, a partir de una glucosa, se obtienen dos moléculas de piruvato, las cuales sufrirán dos reacciones químicas consecutivas. En la primera se descarbosilarán para dar lugar a dos moléculas de acetaldehído y dos de dióxido de carbono. A continuación, las moléculas de acetaldehído se reducirán a dos moléculas de etanol. En la fermentación láctica se parte de la lactosa, el azúcar de la leche, un disacárido que se hidroliza en los monosacáridos glucosa y galactosa, la cual, a su vez, se transformará en otra glucosa. Por cada glucosa se obtienen dos piruvatos, los cuales se reducirán a dos ácidos lácticos, ionizados en forma de lactato al pH celular. Si el ácido láctico es el único producto final obtenido, hablaremos de fermentación homoláctica. Si bien, algunos microorganismos producirán, además, otros productos, como el acetato, en la fermentación heteroláctica. La fermentación láctica es realizada por bacterias y células eucariotas, como las células musculares y los eritrocitos, ya que estos carecen de mitocondrias. En el músculo, durante ejercicios intensos en los que no llega suficiente oxígeno a la fibra muscular para oxidar completamente la glucosa por vía aeróbica, el piruvato se reduce a ácido láctico, que acidifica la fibra muscular y produce acidosis, lo que genera la fatiga muscular, y, en ocasiones, microroturas fibrilares, lo que conocemos como agujetas. Pero el ácido láctico no se acumula en el músculo, sino que es retirado por la sangre hacia el hígado, donde se transforma nuevamente en glucosa, mediante la gluconeogénesis, en el conocido como ciclo de Cori. En cuanto a la fermentación acética, es la oxidación del etanol para formar ácido acético, la sustancia característica del vinagre. Esta oxidación es producida por las bacterias acéticas del género acetobacter para obtener su energía. Ahora bien, dado que es una oxidación en presencia de oxígeno, no deberíamos hablar de una auténtica fermentación. Por último, la industria utiliza otras fermentaciones, como la fermentación maloláctica, la fermentación propiónica o la fermentación butírica. A continuación, repasaremos algunas aplicaciones de la fermentación en industrias alimentarias. En primer lugar, los productos derivados de la fermentación alcohólica, de entre los que vamos a explicar cómo se produce la cerveza. La cerveza se produce a partir de un cereal, la cebada, cuyo endospermo almacena almidón, un polisacárido. Los granos de cereal se remojan y se calientan para que se produzca su germinación. El embrión comienza a hidrolizar el almidón, dando lugar a oligosacáridos, sobre todo el disacárido maltosa. Por último, se tuesta el grano para detener la germinación y secarlo. El producto que se obtiene es la malta. Tras el malteado, se produce la molienda. La malta se muele y se mezcla con agua para macerarla. Es decir, se calienta para que los enzimas de la malta continúen la hidrólisis del almidón y obtener el mosto, que es un líquido que contiene los azúcares, siendo los más importantes la maltosa y la maltotriosa, que serán fermentados para producir alcohol. A continuación, el mosto se hierve, con lo que se elimina toda la carga microbiológica. En este proceso también se le añade el lúpulo, que aporta aroma y amargor. Ahora, el mosto se aclara, se filtra y se deja enfriar. Este mosto se puede incubar con las levaduras saccharomyces cerevisiae, las cuales se alimentan de la maltosa, hidrolizándola para obtener dos glucosas. A partir de la glucosa y en condiciones anaeróbicas, realizan la fermentación alcohólica, dando lugar al etanol y a CO2. Tras la fermentación, ya tenemos la cerveza verde, inmadura, que tiene un sabor y un aroma poco desarrollados y es inestable, por lo que debe seguir un proceso de maduración, en el que se obtiene el sabor y el aroma característicos. Por último, la cerveza se filtra y se esteriliza. En cuanto a las bebidas destiladas, se obtienen pasando alguno de estos alcoholes fermentados por un alambique, en el que se calienta el líquido hasta los 77 grados, punto de ebullición del alcohol. El vapor etílico se enfría a continuación, para obtener un líquido enriquecido en alcohol y en los compuestos aromáticos de los productos fermentados. Así, la destilación incrementa la concentración de alcohol de las bebidas alcohólicas, además de cambiar su aroma y su sabor. Por otra parte, la fermentación alcohólica también se utiliza para obtener productos de panadería. En este caso, se muere el cereal, habitualmente trigo, para obtener una harina. En este proceso, las largas cadenas de almidón se recortan mecánicamente. A continuación, la harina se mezcla con agua y levadura para obtener una masa, a la que también se pueden añadir sal, aceite, huevo o leche. Tras el proceso de amasado, se deja reposar la masa para que fermente. En esta fermentación, la levadura consume la glucosa, generando alcohol y dióxido de carbono. Este gas se queda atrapado en la masa, que es elástica, lo que hace subir la masa, debido a que el gas no puede salir. Cuando esta masa se hornea, la elevada temperatura volatiliza el alcohol y el gas hace subir la masa. Después, la temperatura reseca la masa y los gases escapan, dejando las burbujas que caracterizan a la molla del pan. En cuanto a los productos derivados de la fermentación láctica, destacamos el queso, el yogur o el kefir. En la producción de queso, la leche se calienta con bacterias ácido lácticas, lactobacillus vulgaricus y streptococcus casei. Además, se añade cuajo o renina, una enzima que favorece la coagulación de la leche. La fermentación produce ácido láctico, lo que disminuye el pH. La acidificación originada desnaturaliza las proteínas, las cuales quedan como largos filamentos que se entrecruzan, dando lugar a una red proteica en la que quedan atrapadas las grasas. Se separan así una fase sólida y gelatinosa, la cuajada, que queda arriba y está formada fundamentalmente por las proteínas coaguladas y las grasas, y una fase líquida inferior, el suero, el cual se desecha en este proceso. A continuación, la cuajada se corta, se moldea, se sala y se prensa para extraer la mayor cantidad de suero. Ya tenemos el queso fresco. Por último, se produce un proceso de maduración del queso, el cual consistirá en el mantenimiento del queso en cámaras de maduración, con un ambiente controlado, a baja temperatura, durante un tiempo variable. En este proceso, otras bacterias seguirán produciendo nuevas fermentaciones y otros microorganismos, fundamentalmente mohos, irán alimentándose de las proteínas y grasas, cambiando los aromas propios del queso. Es en la maduración donde se determinará el sabor, el aroma, la forma y la consistencia del queso. También podrán aparecer los ojos, unos agujeros generados por la acumulación de CO2 producido en estas nuevas fermentaciones. En cuanto al yogur, el proceso es similar a la fabricación del queso fresco, solo que se utiliza estreptococcus termophilus a una temperatura de 42 grados, obteniendo un producto más ácido, en el que no se produce una separación total de las fases sólida y líquida, por lo que el yogur tiene más cantidad de suero. Por ello, el yogur tiene más cantidad de agua, por lo que se debe mantener refrigerado a unos 4 grados. Bueno chicos, completamos aquí la explicación sobre la utilización de las fermentaciones en la microbiología alimentaria. A continuación, os proponemos la elaboración de un mapa conceptual en el que resumáis las aplicaciones y las rutas metabólicas explicadas. ¡Hasta pronto!